¡Muy buenas queridos porteños! Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero de Buenos Aires. En esta ocasión de junio de 2018 ya arrancamos sin más por FinanzasDigital.com que nos informa que Buenos Aires es la ciudad más influyente y competitiva de América Latina. Es un estudio que realizó Ciudades Globales junto a una consultora internacional que determinó que Buenos Aires es la ciudad más competitiva e influyente de América Latina. La sigue en Sao Paulo y la sigue también en México. Buenos Aires se posiciona en primer lugar en América Latina como ciudad ideal para el destino de reuniones, negocios, etc. Y ligada a esa noticia viene esta otra que nos informa noticiasurbanas.com.ar, este fabuloso portal que Buenos Aires entró al top 25 de las ciudades más influyentes del mundo. La primera es Nueva York, pero Buenos Aires ya está entre las 25 de las que tienen más fuerza como una ciudad global que atrae talentos y compañías de todo el mundo. Y eso también se ve, por ejemplo, se evidencia en esta otra nota que nos ofrece CanalAR.com.ar. Buenos Aires realizó hace poco la Virtuality, que es la primera edición de la Feria Tecnológica Inmersiva Francesa en Latinoamérica. De modo que Buenos Aires se sigue catapultando como ciudad ideal para el desarrollo de la tecnología en América Latina. Lanación.com.ar nos informa que Buenos Aires y La Plata, dos joyas urbanas en la mira de la UNESCO. Y ya era hora, por fin, menos mal. La UNESCO está estudiando el urbanismo de Buenos Aires y de la ciudad de La Plata. Y la verdad que me parece una cuestión muy adecuada. También se hace en Barcelona. Barcelona tiene también su plan Cerdá. Barcelona tiene un urbanismo similar al de Buenos Aires y al de La Plata, con cuadras. En Barcelona se destaca mucho y se envidia mucho el plan Cerdá. El de Font Cerdá fue el urbanista que diseñó hace un siglo atrás aproximadamente cómo se iba a extender Barcelona y diseñó lo que es el ensanche, el éxample de Barcelona. Lo mismo hizo Garay en Buenos Aires cuando llegó, ¿no? Que digamos que, bueno, la idea en su base es similar. Es más o menos lo mismo, ¿cierto? Y reconozco que el plan de Cerdá es mucho más interesante, mucho más complejo en cuanto a, bueno, a cómo fue diseñado el ensanche de Barcelona. Pero Garay al llegar a Buenos Aires, cuatro, tres, cuatro siglos atrás, diseñó este tipo de urbanismo de cuadras de 100%. ¿No es cierto? Así que, buenísimo, me alegro mucho de que Buenos Aires y La Plata estén en el punto de mira de la UNESCO para otorgarle el reconocimiento urbanístico que se merecen. Sputniknews.com nos informa que Buenos Aires confirma ser la sede de la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto significa que se va a crear una hidrovía que va a bajar desde Bolivia para que Bolivia pueda exportar al mundo su materia a través del puerto de Buenos Aires. Los barcos que salen de Bolivia van a tener tres posibles paradas a lo largo del río Paraná que va a ser en Paraguay, en el puerto de Rosario también por si quieren cargar combustible, tienen que dejar alguna mercadería o subir alguna mercadería en ese puerto y después en una ciudad de Uruguay, pero el punto final va a ser Buenos Aires y a través del puerto de Buenos Aires se va a exportar al mundo todos los productos bolivianos. En este caso, esta noticia es muy buena para muchas cuestiones a nivel global, a nivel nacional. Por ejemplo, para la Argentina, buenísimo porque Bolivia va a tener que pagar tasas para poder exportar a través de la Argentina. También para la integración y el acercamiento de los países sudamericanos. También para el desarrollo del comercio y la economía de América del Sur. Y también para confirmar una vez más que el puerto de Buenos Aires es el puerto de América del Sur casi de manera completa. El Economista.es, este diario español, nos confirma y nos informa que el level ofrecerá nueve vuelos semanales entre Barcelona y Buenos Aires la temporada de invierno, de modo que la low cost que está a full uniendo Buenos Aires y Barcelona va a ofrecer a partir de estos meses más y mejor conectividad entre estas dos ciudades. Y el diario Lavanguardia.com nos informa que una delegación de Buenos Aires visita el proyecto de reforma de la Gran Vía. Esto es dentro del plan de cooperación urbana internacional ya que hace siete, ocho, nueve meses atrás aproximadamente Larreta y Carmena, es decir, el actual gobernador de Buenos Aires y la actual alcaldesa de Madrid, acordaron en una reunión en Madrid precisamente que van a realizar el mismo proyecto de peatonalización para la Gran Vía de Madrid y para la Avenida Corrientes de Buenos Aires de modo que van a llevar a cabo el mismo proyecto urbanístico para la peatonalización de estas dos avenidas. Seguimos hablando de la ciudad porque el diario Popular nos comenta que Londres quiere hacerse cargo de los subtes de Buenos Aires y se refiere a que la empresa que gestiona el metro, el subte de Londres se adelantó y ofreció una oferta al subte de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad para hacerse cargo de la gestión del subte de Buenos Aires en lugar de esperar a los tiempos de las concesiones de modo que el metro de Londres se ofreció al gobierno de la ciudad para operar el subte de Buenos Aires veremos cuál es la respuesta del gobierno de la ciudad a esta oferta y una nota que es curiosa Buenos Aires, ya sabemos que es la ciudad con más librerías del mundo con más teatros del mundo, pero fíjate, tiene un nuevo récord Buenos Aires, la ciudad de las peluquerías, hay 6.000 y la mayoría se concentra en 4 barrios es decir que solamente en Caballito, Recoleta, Palermo y Belgrano hay 6.000 peluquerías una nota que si bien no es tan importante resulta curiosa pero bueno, buenísimo porque es una fuente de empleo son generadores de economía así que genial y nos venimos a Cronista que nos informa que Facebook inauguró en Buenos Aires una Innovation Lab para desarrolladores funcionará en Palermo en la sede de La Maquinita un espacio de coworking donde se va a capacitar emprendedores buenísimo Buenos Aires sigue creciendo en términos tecnológicos el Cronista también nos informa que los huéspedes de Airbnb en Buenos Aires gastaron 5.000 millones de pesos al visitar la ciudad para que veamos lo importante que es que funcione bien Airbnb en Buenos Aires y de hecho es tanto que esta empresa está planeando planificando abrir una oficina en Buenos Aires que sería su oficina central para América del Sur un dato curioso los propietarios de los departamentos que están anunciados en Airbnb ganaron de media 49.000 pesos anuales y el 54% de ellos son mujeres es decir que en Buenos Aires los propietarios las propietarias en este caso de Airbnb son mayoría ante los propietarios cambiamos a minuto1.com que nos informa que Buenos Aires es la segunda ciudad más cara para vivir en América Latina y solamente la supera Panamá la nación Buenos Aires ciudad elegida para la próxima sede de la cumbre se refiere a que Buenos Aires fue elegida en Salamanca en España como sede del quinto encuentro internacional de rectores universia que se hará en 2023 y una nota interesante que nos ofrece Telam comienzan los vuelos low cost entre Buenos Aires y Mar del Plata una nota que yo sé que le alegra a muchos y ya sabemos desde ya que esta ruta va a estar a pleno en verano ¿no es cierto? y también se inauguró la ruta Buenos Aires-Santa Fe por parte de Avianca y una nota que si tampoco es importante también resulta muy curiosa porque fíjate Buenos Aires fue elegida por unanimidad como la capital mundial del rumor fue en Copenhague en Dinamarca y obtuvo la más alta calificación que se le puede otorgar a una ciudad donde están todos enfrentados contra todos tratando de que solo le vaya bien a uno mismo y se refiere a todo tema fútbol tema política temas sociales es la ciudad donde todos estamos enfrentados contra todos bueno dejamos las noticias de ámbito internacional y nos centramos más en lo local a partir de ahora porque nueva ciudad.com.ar nos informa que el tren San Martín se conectará con el Mitre para así llegar a retiro esto significa que los usuarios del tren San Martín van a poder llegar a retiro mientras duren las obras que están paralizando el servicio completo de la línea San Martín entre Sáenz Peña y Retiro lo que significa esta noticia es que hay unos colectivos que van a salir de la estación Sáenz Peña de la línea San Martín y van a conectar con la estación Migueletes del Mitre para así poder continuar el trayecto y el viaje hasta Retiro cambiamos porque Infobade mira lo que nos comenta que proponen construir calles verdes en cada una de las comunas de la ciudad lanzó esta propuesta un legislador de la ciudad del bloque Vamos Juntos que se refiere a que cada comuna de la ciudad tenga al menos 300 metros de parques lineales verdes en alguna de sus calles ¿de qué manera se pueden hacer? bueno, sobre fachadas y zonas verdes verticales también se pueden hacer canteros paralelos en las veredas etcétera lo está discutiendo la Comisión de Planificación Urbana de la Legislatura de Buenos Aires cambiamos de nota y nos vamos a Clarín porque el mercado de Hacienda se irá a Cañuelas pero su mudanza se vuelve a demorar es el mercado de Liniers que realmente funciona en el barrio de Mataneros pero que es realmente el mercado de Hacienda y que finalmente no se va ni a la Matanza ni a Seiza como se bueno, como se hablaba en estos últimos meses finalmente se va a mudar a la a la localidad de Cañuelas cambiamos porque PuraCiudad.com.ar nos informa que Ciudad quiere instalar el edificio de La Unicaba en el Parque de la Innovación de Núñez pero yo creo recordar que en este lugar que es donde hoy por hoy funciona el Tiro Federal se había proyectado un emprendimiento inmobiliario un emprendimiento residencial de modo que veremos como las autoridades van a dirimir este tipo de proyectos para BuenosAires.com nos informa que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires inauguró su nuevo edificio está en el barrio de Balvanera y se mudaron ahí desde el microcentro la Nación nos confirma y nos informa que Panamericana y General Paz una zona en ebullición está creciendo esta zona y se está creando casi involuntariamente nuevo polo corporativo de la ciudad el nodo está cambiando su fisonomía en dos años triplicará su stock de oficinas y 27.000 personas trabajarán en el área de los precios y la oferta una buena razón quizás para extender la niña B del subte hasta General Paz y Panamericana ¿no? ¿qué te parece? déjamelo en tus comentarios cambiamos de nota la Nación renuevan las fachadas de dos edificios emblemáticos de la Avenida de Mayo buenísimo porque la Avenida de Mayo es una una tan bella avenida ¿no es cierto? en Buenos Aires y la verdad que que cuiden la fachada de los edificios es algo notable es algo hermoso como por ejemplo algunos de los edificios que se van a tratar que se van a a refaccionar en su fachada va a ser el Hotel Le Fresqué La Fresqué la Unión Industrial la Unión Industrial el edificio de la Unión Industrial o el Ex Hotel París entre otros también el Ex Hotel Metropole bueno edificios como vemos muy parisinos muy hermosos y acordate que si querés ver el Mundial de Fútbol en una pantalla gigante en Buenos Aires y Spien nos informa que las van a instalar en la Plaza San Martín y en el Parque Centenario de modo que vayan todos ahí nos vemos todos ahí vamos a cantar vamos a alentar que tenemos que salir campeones y Messi traernos la copa muchas gracias por mirar el video dejá tu comentario debajo opinando las cosas que te parecen bien las cosas que te parecen mal alguna particularidad alguna curiosidad que te llame la atención te mando un saludo bienvenido a mi canal gracias por estar suscrito y un abrazo muy grande chau chau chau